Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Aníbal Chala se va agradecido con la Liga MX tras fichar con el Dijon. Después de haber oficializado su pase al Dijon de la Liga 1, Aníbal Chala habló sobre su paso en la Liga MX con los Diablos Rojos del Toluca, revelando que el fútbol mexicano lo ayudó a crecer. En entrevista para Marca Claro, Chala comentó que la Liga MX es de mucho contacto y muy rápida, por lo que lo ha aprendido durante su paso por el Chorizo Power, le servirá ahora que jugará en el viejo continente. Me dio mucho que aprender el fútbol mexicano, es un fútbol fuerte, rápido, dinámico, y eso me dio mucho que aprender para así día con día ir mejorando y apuntando a lo que yo quería que era el fútbol de Europa. Chala también reveló que otra de sus aspiraciones es el poder volver a la selección de Ecuador, algo que sería un poco más fácil debido a que el jugar en Europa le dará más reflectores. Yo lo veo como una bonita oportunidad, el fútbol de Europa tiene un poco más de peso, creo que tengo posibilidad de tener otra vez oportunidad en la selección y voy decidido a eso. Mazatlán contra Toluca, cómo y dónde ver, horario y TV Online. Mazatlán recibe la visita de Toluca en su segundo partido como local en su historia. El nuevo club de la Liga MX no ha entregado la mejor impresión e incluso más de uno diría que extraña a Morelia, por lo que a pesar de estar en la fecha 3, la presión ya se encuentra sobre el plantel y su entrenador, Francisco Palencia. Por su parte, Toluca tiene de ganar en casa en un partido que destacó por la ausencia de calidad defensiva. Toluca venció por marcador de tres goles contra dos al Atlético San Luis, con lo que consiguieron una necesaria bocanada de aire fresco. Por otro lado, Mazatlán empató con Querétaro, reconocido por muchos como uno de los clubes más débiles del torneo. El local tiene mucho en juego, mientras la visita podría ganar mucho en su visita, tanto en puntos como en confianza. ¿En qué horario se juega el Mazatlán contra Toluca, Liga MX? Este partido comenzará a las 21.30 horas de la Ciudad de México de este viernes 7 de agosto en la cancha de El Kraken, para el partido de la jornada 3 del Guardianes 2020. ¿En qué canal ver el Mazatlán contra Toluca, jornada 3? Si quieres ver este partido, tendrás que prender tu televisión en TV Azteca en la señal abierta. ¿Cómo ver en vivo, online, el Mazatlán contra Toluca, Liga MX? Sigue las acciones de este duelo a través de az.com. Tendremos para ti la previa, narración en directo, estadísticas en tiempo real, las jugadas más destacadas, la crónica y todas las reacciones en directo de este enfrentamiento. ¿Cómo ver en app, el Mazatlán contra Toluca, jornada 3? Descarga la aplicación de Azteca Deportes en cualquiera de tus dispositivos móviles y mira este partido donde quiera que estés, el viernes 7 de agosto a las 21.30 horas.